he ido aquí el día de hoy tres plantitas no sé si se la podrán ver bien ahí esta es el papiro los primeros libros se hicieron del papiro es una planta del papiro esta es una planta que ya estaba ahí ha salido mucho mucho que es la papaya está la tienen ustedes mucho y esta es una planta medicinal que ustedes algunos ya la conocen el calanchoe llaman calanchoe ornamental porque tiene sus flores hay otro también calanchoe medicinal eso lo vamos a ver después y les he traído tres cosas si bien vamos a ver un taller práctico de cómo sembrar porque un aspecto que hay que manejar es el agua la densidad es hídrica la densidad de agua de las plantas nosotros en un jardín y he visto que podemos tener de todo o sea plantas de todo tipo pero esta planta el papiro requiere agua constante puede crecer en un estanque esta planta en primavera y verano la tengo que regar todos los días todos los días ahora en invierno lo estoy regando cuatro veces a las semanas pero se rega todos los días le gusta el agua no puede estar sin agua esta planta miren la papaya es una planta que tiene raíz superficial y eso qué quiere decir que no requiere encharcamiento pero tampoco le puede faltar agua tiene que estar en el suelo húmedo pero no encharcado entonces está el papel riego todos los días esto en primavera y verano dos veces a la semana agua y ahora una sola vez el riego entonces tiene una diferente necesidad de agua este agua todos los días este agua moderada y este que es el calanchoe esta es una suculenta retiene el agua en las hojas en los tallos y capture el agua del ambiente este ahora en invierno nada de agua y en primavera y verano un riego cada 30 o 45 días imagínense cada 30 o 45 días el riego y qué significa esto que si yo tengo estas tres plantas juntas y es día jueves y digo jueves de riego toca riego en primer lugar no hay día para regar las plantas yo tengo que ver si les falta o no les falta con puedo usar mi dedito para ver si está seco o no está seco pero supongamos que yo solamente tengo los jueves para regar porque tengo que trabajo tengo muchas cosas que hacer y digo es jueves de riego y cojo mi jarra de agua y les echo agua a las tres entonces bueno el papiro me va a sobrevivir pero el calanchoe no de repente la papaya así porque una vez a la semana no el papiro va a estar tristón entonces regar no significa darle la misma cantidad de agua tenemos que saber muy bien qué cantidades de agua son las que requieren cada planta y esto es un poquito complicado en jardines diversos por ejemplo en el colegio no si yo tuviera mil hectáreas de por ejemplo de espárrago pongo el sistema de riego tiro la no las mangueras pongo los goteros cinco minutos le doy riego y los cierro y se acabó pero si yo hago eso un espacio que sea pequeño ya de mil metros cuadrados donde voy a encontrar 33 tipos de plantas diferentes no pueden tener el mismo gotero ni la misma frecuencia de riego ningún minutos de riego por eso que a veces en los colegios los sistemas de riego tecnificados entre comillas nos fallan no porque hay que ordenar primero y no como no es tan ordenado este no todas las plantas le va bien y en las casas y en los jardines es igual si damos una vuelta a nuestras manzanas vamos a ver que las personas tenemos las plantas ahí mezcladas unas con otras y entonces hay que darle el agua que requiere cada planta de acuerdo a sus necesidades hídricas muchas gracias por ver si hay que darle la producción a mi perfecto es que las personas L